hey hola a todos soy jonathan gamers y bienvenidos a otro vídeo más de gameplay half-life azure ship vamos a continuar con la parte número 18 en la cual nos hemos quedado en este sector en el vídeo anterior que no pudimos pasar esta parte del gargantua y bueno vamos a estar continuando en este sector en este sector tenemos bueno en el vídeo anterior hemos eliminado a los alien grunts y nos quedó este pendejo de mierda el cual es impenetrable impenetrable no se lo puede eliminar hay carajo cuando fue salió acá acá está este es jeffan este es adrián jeffan ok este es adrián jeffan se los presento lamentablemente están con máscara pero luce de una manera distinta a los demás grunts ok let's go bueno él no va a seguir ahora quiero estar atento a que no salga este gargantua de mierda creo que ahí no hay nada no estoy seguro si ahí no hay nada aunque bueno el gargantua salió no sé por qué pero me da de madres agarró esta vida que hay acá y me voy a la mierda tenemos que hacer que el jeffan nos siga ven acá me sigues no me sigue ahí está dale 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 ok tenemos que venir por esta puerta ok entró viene con nosotros en esta parte en el vídeo anterior nos hemos hemos luchado ya contra todos estos pero acá vamos a luchar de nuevo contra estos desgraciados cuídenlo mucho acá adrián jeffan estos pendejos están en guerra contra los compañeros de adrián ven ellos ahora acá no nos hacen nada ok ahora si le disparamos y nos van a matar obviamente quiero ver que hay en esa caja del fondo ok vamos hasta el final estos acá no nos hacen nada como ya aclaré ahora y en el vídeo anterior no nos hacen nada pero si los demás si no nos hacen nada como ya aclaré ahora sí vamos a luchar de nuevo con este no es muy buena idea de gastar la hora de las balas ok esta parte es como que nos pusimos a favor de ellos cuando en realidad cuando comenzamos nos querían matando no sé por qué hacen este papel ahora pero bueno que se hace no vamos a continuar en esta parte tenemos que eliminar ahora un tanque el cual nos ha quedado en el vídeo anterior vamos a comenzar nuevamente si no esto lo pueden eliminar con balas yo ya he probado en el vídeo anterior tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado tienen que protegerlo bueno no se protege está lejos disparen en el cañón para que esto se destruya más rápido ok ok me quedé sin balas de magno ahora vamos con la con el crossbow cuidado cuidado ok harta explosión harta explosión WTF bueno vamos a continuar con Adrián ok ahora sí no, 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 no esperes ven acá ok en el vídeo anterior no hemos podido entrar a esta puerta porque acá nos abre él la puerta ok esta es la única vez que lo vemos a él en este juego ok ok, dale listo abrió la puerta abrió 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 se le han llevado dos portigaunt maldita sea siquiera no sirve para abrir la puerta ¿no? bueno acá en esta parte hay eh alien alien grunt ok ok esta puerta no se abre más vida voy a cargar la el crossbow la ballesta y vamos a seguir continuando en esta parte del juego en la cual bueno si no me equivoco acá es donde estamos llegando a habilitar el power dungeon cuidado si no me equivoco es acá donde vamos a activar eh la electricidad para activar el trencito en el cual vimos en el vídeo anterior pero no funcionaba ok ok vamos a seguir con el mismo capítulo all black mesa tenemos una puerta y acá está el botón power ok aplicamos esto y el power está activo si no me equivoco de este lado no hay nada si no me equivoco acá volvemos al ascensor ah nos dimos toda la vuelta claro si si nos dimos toda la vuelta nosotros salimos por una de estas puertas subimos y ahora volvemos a bajar bueno vamos a bajar esta parte es un laberinto tienen que seguir bien los pasos para pasar este juego porque la verdad esto es un laberinto completo en serio perdón por ese lag pequeño raramente tres vídeos seguidos no se me ha lageado el juego bueno yo en el vídeo anterior roto ya estas estas cajas pero como cargué la partida al final volvió a salir bueno ahora si una vez que nosotros salgamos de acá van a comenzar claro acá van a empezar a salir los alien controllers quiero usar esta arma la verdad no quiero gastar balas en estas mierdas pistola es la única arma que usaré además de la de esta ahí hay otro estoy lanzando con sumo cuidado porque no me acuerdo que se viene o que hay bueno que hay si algo que me gusta de este juego creo que estos cabezones se parecen mucho a a a a neil se parecen demasiado ok ok listo creo que eso es todo creo vamos a volver y vamos a subir esta escalera y ahora si el power está activo vamos a subir en este tren y acá estaremos continuando en el juego en otro sector agarramos el tren y vamos para adelante la puerta se abre sola y acá vamos a toda vamos a todo lo que da empiezan a salir estas mierdas pero no es muy recomendable que que se queden bueno acá tengan mucho cuidado acá se rompe la tierra acá está rota la tierra y se cae el tren abajo tengan mucho cuidado bájense antes ok miren como quedó el tren bueno saltemos acá y de ahí acá ok listo bueno acá tengo electricidad tengan cuidado con esto es electricidad están electrificados ah no de este lado ya no porque la electricidad está de aquel lado ok si no me equivoco en esta parte llegamos a un sector lleno de Allen Grund si no me equivoco y bueno continuamos con este capítulo capítulo 10 ahí pensé que era una torreta del piso esta es del techo silbó me parece bueno 12 minutos ay carajo bah me asustó esta mierda ¿dónde está? hace tiempo no los veía Hyundai hace tiempo hace tiempo de que comenzaron el juego que no los veo porque se me ha asustado no me los esperaba bueno acá hay varios como les gusta estas mierdas ok no hay más le dicen todo siempre está lleno de cajas le dicen todo todo porque siempre hay munición vida es muy bueno que hayan puesto todo esto acá esta puerta no sé si se abre si se abre estas cajas a veces a veces tienen munición y a veces no balas 55 no estoy seguro si estas cajas tienen algo rompete mierda me vale madres carajo no hay nada sale la puerta deja de comértela crossbow vida tengo todo curiosamente tengo todo no me había dado cuenta vida para el traje 50% que mierda bueno si no me equivoco el camino es por acá aguanten no no yo salí por ahí no estoy seguro por donde es el camino estoy perdido acá ni nada y acá carry ah va granadas me hacían falta ok creo que hay caminos por acá y vamos a continuar a ver ok 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 cuidado ok me van a quedar las torretas activas pero tengo que cortar acá el video porque tengo ya 15 minutos y bueno nos estaremos viendo en el próximo video un like comparte el video si les ha gustado y nos estaremos viendo en el próximo gameplay de este juego parte número 19 ok bueno nos veremos chau chau abrazo gente a todos chau chau los quiero chau 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 chau